Esta mañana un grupo de vecinos en Zapotal de San Pedro de Pérez Celedón estaban molestos y se hicieron presente para impedir que maquinaria de la empresa que pretende hacer el proyecto hidroeléctrico San Rafael realizara trabajos en un camino. Estos vecinos forman parte de la defensa del río San Rafael y del movimiento de Ríos Vivos, quienes indicaron que la empresa se aprovechó de la emergencia por la tormenta Ney para ingresar con maquinaria y apoyar obras de reconstrucción. Cuestionan que sea una estrategia para obtener apoyo local, esto por el rechazo que tienen al proyecto. El pueblo se unió para ir a sacar un Bajop, aparentemente proveniente de la empresa H. Solís, una constructora que desde hace muchos años ya ha venido queriendo construir un proyecto hidroeléctrico en nuestro distrito y el pueblo le ha demostrado con firmas y con varias oposiciones que no queremos nada que provengan de ellos, no queremos un proyecto hidroeléctrico en este lugar. Tuvimos que hacernos presentes en el transcurso de la mañana, ya que en la madrugada ellos subieron un Bajop a un camino de incertidumbre. El movimiento Ríos Vivos y la Comisión en Defensa del río San Rafael se mantienen alerta para impedir que esta empresa ingrese más maquinaria a la zona y afirma que están en contra del dirigente Néstor Quirós. Pero él en audios ha dicho que él hace las cosas porque las hace, dijo que metía el Bajop porque él lo metía y por eso el pueblo se hizo presente, se habló con la policía, se llegó a un acuerdo, se tuvo que sacar el Bajop. Hasta que no venga un Bajop que sea de alguna empresa identificada que no tenga nada que ver con la constructora Hernán Solís o que sea de la municipalidad se va a dejar pasar. Hasta el momento todo está en calma porque no queremos absolutamente nada con esta empresa. Con respecto a este tema, la empresa sale en su defensa e indica que la mañana de este jueves el grupo de opositores al proyecto hidroeléctrico San Rafael impidió que una retroexcavadora, cuyo trabajo estaba siendo donado, continuara arreglando el camino de acceso al sitio de la toma del acueducto de San Pedro. Precisaron que el mejorar esta vía es fundamental y prioritaria para que se puedan realizar los trabajos de reconstrucción de la toma de la asada. Además indicaron que el operario, la retroexcavadora y los vecinos que estaban trabajando en el sitio debieron ser escoltados por la fuerza pública para salir y resguardar su seguridad debido a las amenazas de los opositores. Tras la afectación de la tormenta tropical Neyta al distrito, el PH San Rafael, que tiene beneficios compartidos con las comunidades y medidas ambientales para proteger la cuenca del río, como vecino quiso donar trabajos con una retroexcavadora para mejorar algunos caminos del distrito. El día de hoy el grupo de opositores no permitieron continuar la reparación del camino a la toma de las hadas en Pedro y a una propiedad de Asecusar. Los trabajos se iniciaron desde el martes y eran incluso con una máquina de un vecino del cantón y solo para ayudas comunales. Nos preocupa que un pequeño grupo deje de lado el bien común y que por una posición personal sobre el proyecto afecten el acceso al agua de los residentes del distrito. Aprovecharon también la empresa para aclarar que el PH San Rafael no ha iniciado construcción todavía y esta única maquinaria que había ingresado e incluso había sido alquilada a un vecino del cantón solo estaba trabajando en ayudas comunales.